No te preocupes que ya nos vamos, papá. No, 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 por favor, por favor. Además de los chonos no me van a quedar como maleducado. Si vine no sin avisar, debe ser por algo importante, ¿no? ¿Pasó algo? Cuéntenme, pues. Supe que habías conseguido trabajo. ¿Cómo está ese pelmazo de José Pedro? No tan bien como tú, por lo que veo. Bueno, lamento haber interrumpido tu encuentro, pero bueno, de haber sabido que ahora traes a tus queridas a la casa, no hubiera aceptado que me trajeran sin que antes te avisaran. Ey, no es mi querida, ¿eh? Y yo creo que sí podrían haber avisado. Fue idea mía, papá. Gran idea. Y cuéntenme, pues, a qué debo el honor de la visita. No hay ninguna necesidad de ponerse grosero. Sí, papá, ¿para qué? No sabíamos que iba a estar con esa tipa acá, ¿eh? Nosotros tenemos que conversar los tres. ¿Los tres? Sí. Ah, me muero de curiosidad. Debieras. Es importante, papá. No me imagino que podríamos tener que conversar los tres, pero cuéntenme, soy todo oído. De las cosas que pasan mientras tú te revuelcas con tu nueva amiguita. Francamente, no, no estoy entendiendo mucho. Sí. Si usted es dinero para acá, para discutir mi vida privada, me parece que no estoy disponible para eso. Nosotros ni siquiera estamos trabajando juntos, Victoria. No, papá, tenemos razones. Por eso llamé a la Victoria. Bueno, pero es que... Díganme de qué se trata, papá. A ver. Ismael y Alex se vieron. Ya, ¿y? Tengo sospecha de que están investigando juntos. ¿Investigando qué? Al parecer, Castillo tiene información nueva sobre la muerte de Juan Pablo. Así es. Encontraron una carpeta con documentos que había guardado Juan Pablo. ¿Una carpeta? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Se la pasó a la nena. Tú, a Ana. ¿La nena? Sí. Eso es delirante, eso es completamente imposible. Sí, papá, es verdad. ¿La nena? Sí, la nena. A ver, la nena, lo que pasó es que Nicolás me contó. Me contó que vio a Alex con Ismael. Pero la nena me contó que lo había escuchado a ustedes dos conversar. Se pasó unos rollos y bueno, hizo lo que hizo y le dio la carpeta a este abogado. Está muy arrepentida. A ver, espérate. Por eso se quería ir de la casa. La nena. ¿Nuestra nena? Sí, papá. Increíble, ¿verdad? Justo delante de tus narices. Al parecer, te relajaste un poco mucho, Arturito. Ay, Victoria, por favor. Sí, 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 sí. O sea, tú deberías ser el primero en percatarte de estas cosas. Ya, está bien. Pero bueno, por lo que vi, no me extrañan. Ya, está bien. Córtala con eso, no sea inoportuna. Explíquenme lo de la carpeta, explíquenme lo de la nena, por favor. Ahora sí quieres explicaciones. Bueno, Arturito lindo, por lo que se refiere a mí, si quieres explicaciones, mañana en tu oficina o en cualquier otro lado que no tenga este olor a perfume barato. Victoria, me voy conmigo. Pero, Florencia, ¿pero por cómo vienen con esta noticia? Me dejan... Arturito, mañana. Pero, por favor, no me pueden dejar así. Florencia. ¡Victoria! ¡Gracias!